Son novias. La gente preguntaba si ustedes chaparon. No, somos re amigas. Bueno, la gente no chaparon. Sería medio raro porque somos bastante parecidas. Somos iguales. Es como que yo soy la versión de mi cara más... Más como marrón. Sí. Vos sos más... Vos sos más... Vos sos más... Vos sos más tipo... Vos sos más tipo... Y yo soy más tipo... Moreno. ¿Vos te chaparías? Vos preguntaste eso. Literalmente lo pregunté yo, chicos. Nadie me preguntó. Pero sí que voy a preguntarles a las chicas si chaparon. Eh... ¿No se chaparían a alguien que se pareja ustedes? Re. ¡Ay, entonces boluda, dale! ¡No chapamos, boluda! Tu pregunta para si chapamos. No, no chapamos. No, pero me dijiste no porque somos... No, no chapamos. Ah... Vos querías pedir eso. Vos querías pedir eso. Bueno, mucha gente me dijo... Que no. Que no nos veía parecidas. Pero en cámara damos... Yo siento que en cámara un poquito más así. Igual acá no. Yo estoy tipo amarilla. No, pero no te voy a hacer. Es que tampoco voy a dejar de decirlo así. Eso es como parecidas, mirá. No, mirá, apagá. ¿Cuál es el tema? ¿Dónde está? A ver, espera. A ver, cuento. Hoy no estamos tan parecidas. Hoy no estamos parecidas. No. Pero... Es hoy el tema. No estamos tan parecidas hoy. Pero en mi stream sí... Yo no sé cómo poner la luz. En el stream somos idénticas, boluda. El último boludo que yo lo tengo ahí... Hay un momento en el que vos me decís, te botamos las dos, borrachísimas. Y me decís, a ver, vamos a ponernos enfrente de la cámara a ver nuestras... Ay, a ver. ¿Alguien tiene el clip? Me lo pasa. ¿De qué? Ese clip. Si alguien lo tiene, pregunto. Me pasa el link. Ah, no, no, porque lo... No creo que lo tengo. Pero... ¿Por qué? Estamos hablando del clip de lo que dije recién. Perdón, yo me fui. Ah, no, no, no. Lo tengo yo. Ah, ok. Lo tengo yo. Ok. Pero nos pusimos así, boluda. Y... Teníamos como... Tipo, la misma cara. Igual es. No, de hecho a mí me pasa que yo, tipo, a veces entro a Instagram y veo una historia tuya... Y miro... O sea... Y si soy yo. Una milésima de segundo, pienso que soy yo. Te juro. Tipo, cuando le acercás mucho a la cámara, a la cara, tipo... Te haces un plano, tipo, así, bien cerca. Sí. Paso y tipo... Y después me cuenta que sos vos. Bueno, a mí cuando vos subís fotos a tu feed, a tu Instagram, me... ¿Por qué subís? Me mandan... Ay, lo subí sin querer. No, ¿por qué no subís esto? La gente me manda y me dice... Mira, con estas fotos me van a salir a ver parecidas vos. Y me mandaron mucho a la de la nieve. Ah, a mí me dijeron mucho a la de la nieve. ¿Sí? Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque yo estaba más blanca en esa foto. Porque me pusieron... Es que el mic está lo más alto. Con la nieve que hace el rebote. Claro, claro. Y ahí tipo... Era post, tenía de marrón. Igualmente... Igualmente, si nos ponemos el pelo del mismo color... Sí. Es terrible. Hubo una época... ¿Tipo vos de negro? ¿Tuviste negro? Sí. Yo una época tuve negro y flequillo. Puede ser que con negro se parezcan más. ¿Al mismo tiempo? No me acuerdo. Porque siempre cambiamos de look con ella. Como para no... No sabés completamente. Como para no ser la misma persona. ¿Se escucha bien? Ok. ¿Por qué dijeron que no se escuchaba bien? ¿Se está escuchando? Sí. Este también, si lo tocás, se apagá. Ajá. Por las dudas, ¿viste? Porque yo... Yo lo toco todo el tiempo. ¿Hago así o no? Sí, yo también. Está maldita. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Literalmente todos ponen si mi mal estaría conmigo. ¿A mí qué estaría conmigo? ¿La chica con la que no te pudiste juntar en La Breche es conocida? Eh... Viste que contaste la anécdota de La Breche que no te encontraste con la chica. ¿Es conocida o no es conocida? Eh... Sí, es del ambiente. Ya escucharon. Ah, ya escucharon, chicos. Está bien, es male. Ah... Yo todavía si no lo pueden contar, en realidad. Sí. ¿La canción que más te cuesta escribir? ¿Qué más me costó? Uh-huh. Eh... No, no sé si me cuesta escribir. Como que me sale mucho. ¿Muy natural? Me sale, sí. Amo. Sí, no vuelvo a que me haya costado puntualmente. Sí, capaz. Ansiedad fue la que más me costó como decidir si lanzarla o no. Amo. ¿De qué signos son? Preguntan. De Tauro. Pregunta a la gente. Yo soy de cáncer. Yo también. Yo creo que sale es tipo, bueno, la canción que yo conozco. ¿Cuál? Esa, esa, esa. Ah, bueno. ¿Alguna mala experiencia con algún seguidor o seguidora? ¿Una qué? Una mala experiencia con un seguidor. Yo tengo una. Todos los días. Es muy heavy. Es muy heavy. ¿Sí? Sí. ¿Tenemos un loquito que se obsesionó con vos algo así? Eh... Todas tenemos un loquito que se obsesionó con nosotras. Bueno, sí, sí, eso sí. Siempre. Había un chabón que como que se ve obsesionado y me empezó a buscar por todos lados y me mandaban mensajes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que un día tipo yo lo bloqueé en Instagram porque era re pesado. Y no sé bien cómo, tipo, descubrió el celular de mi papá. ¿El número? El número. Entonces, le empezó a mandar tipo a mi viejo, tipo, mensajes, 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 diciendo como tipo, yo la voy a ir a buscar, va a ser mía, tipo, pero te quiero pedir permiso, tipo, a mi papá. Y mi viejo no le contestaba, le contestaba y lo empezó a llamar a mi viejo, tipo, cuatro de la mañana, lo llamaba por teléfono. Era ese número que mi viejo nunca atendió. ¡Mira hora! Y después nos dijo como, le mandó tipo, la vi caminando por Parque Centenario. ¿Y era verdad? Que era un show gigante. Pánico, pánico. ¿Nunca supiste quién era? Eh, no. Nunca supe. Hubo un momento, o sea, no le contestamos nunca nada. Se cansó. Un momento que no nos escribió más. ¿Hace cuánto fue? Y fue, se... Fue en medio de la época de Cien Días. Una vez después. ¿Vos a mío? Uy, yo tengo una banda. Bueno, también. Así muchos, muchos, muchos. Está muy buena, no sé. Mandaba muchos delivery a mi casa, mandaba tipo remix. ¿Delivery a su casa? Claro. ¿Mandando qué? Cosas, pero tipo yo, o sea, no las pagaba, no es que me mandaba regalos. Mandaba delivery. ¿Las tenías que pagar vos? Sí, claro. Yo no lo pagaba, porque yo se lo explicaba. Me mandaron tipo una maqueta de una cancha de boca. Sí, ¿no? Me tuve que mudar, tuve que hacer una denuncia. ¿Tu casa o de tus papás? Yo vivía con mis papás en ese momento, entonces... O sea, en la casa de tus papás. Bueno, y era un pibito, tipo, y le tuve que hacer una denuncia. ¿Sabías quién era? Sí, obvio, yo me lo investigué todo, más vale. Estaba mal de la cabeza, tipo, lideraba un partido nazi, o sea, estaba mal. ¿Era menor? Sí. Y, de hecho, tipo, esperé a que cumpla 18 para poder hacerle la denuncia, y con esa denuncia creo que no podía salir del país. ¿Qué piensas hacer con YouTube? Fley me mandó una pregunta, Fley me dijo que... ¿Qué te has pensado? Espera, vamos a encontrar la de Fley. Acá, pregúntale a Mika si tiene algo preparado para su vuelta y o todo. ¿Quién preguntó? Fley, boluda. Ah, Fley, boluda. Estoy leyendo las de Fley, voy a leer solo las de Fley. Bueno, mira, regio, o sea, no se sabía en realidad, pero... Es un secreto. Bueno, ustedes no cuenten nada. ¿Cómo puede ser que siempre alguna se mata una cagada, boludo? Soy Mali ayer, boluda. Mali ayer, boluda. Chicos, viste el stream. Ah, boluda, ayer. Me rasa usted, le mandé una boda a Sofi diciéndole tipo, boluda, perdón. Perdón. Yo pensé que había arruinado todo el stream. Pregúntale a Mali si tiene pensado sacar un disco o más música. Eh, sí. Tengo pensado sacar ahora en... En realidad estoy viendo si lanzo algo a fines de septiembre o si lanzo en noviembre dos temas. Sería o uno ahora y otro en noviembre, o uno en noviembre a principio y otro a final. Yo dejaría los dos para después de la peli. ¿Qué peli? Sí, yo creo que también. Hizo una peli. O sea, estamos pensando. ¿Cuál? El año pasado. Me he hecho viral. ¿En serio? Sí. Ah, mirá. Sobia. ¿No me contaste eso? ¿Y me estoy olvidando? Te conté... Te conté dos. Uno de este año. Sí, esa sí me acuerdo. Y otra la habían pasado. Que la grabaste allá también. Ah, mirá. Con Nico Furtado y Blanca Soares. Ah, ¿puesta? Sí. Mirá. Sí. Ella lo sabe bien Blanca Soares. Yo no sabía, boluda. Yo tampoco sé. ¿No? Amo, amo. No, no. No. El Sofi no sabe. Ah, hay Sofi. Así mandó la gente a... ¿Querés salir? ¿O te vas ahí? No, no. Lo tengo que subir yo a la grabar. Ah, ok, ok, ok. Boluda, siento que no nos vemos hace años. No nos vemos hace dos semanas. No, más. Un mes. Un mes. Un mes y medio. Sí, sí, sí. Un mes. Un mes y medio. Ahora bien, ahora... ¿Van a lo de Niki? O en Gabi Zola. Ah, ok. ¿Te la cruzas? No, no. Mika sigue soltera. Sí, chico. Yo estoy soltera. No nos conjuntamos. Ah. No estoy volviendo el logo. Sí, sí, sí. Te preguntan si estás de novia, Vale. Si seguís de novia. Sí, estoy de novia. ¿Estás de novia todavía? Sí. A mí me da miedo preguntar y te digo que no. No, me cortaron, pero no le quiero decir a nadie. Me cortaron. ¿Sabes que Mika sigue pidiendo pucho? No, yo pedí pucho. Por verdad, eso me va a perseguir todo el día. Entiendo. Eso me va a perseguir todo el día. Entiendo. Cada cosa que subo, cada cosa que digo, tipo... Le conté a la gente igual que el otro día en la Breche. A un acuerdo. Que vos pensabas que era una situación y yo pensaba que era otra. Uh-huh. Yo toda la vida pensé que hablaba de una Breche que yo fui. Y la vi tipo de lejos. Sí, que habrá pasado ese día y no me acuerdo, y no. Me dijo que fue en un lugar cerrado. Y yo pensé, tipo, no sé en qué momento fue. Y ahí, y no me acuerdo si le conté, que también había otra situación. ¿Te la dije a vos? ¿Te la conté? No me acuerdo si te la conté. No sé. Que en este momento éramos, o sea, vos eras re amiga de Milly. Sí, sí, sí. Mejores amigas. De hecho, no sé si Milly, de hecho, no sé si esa noche había estado con alguien. Sí, sí, sí. Estaba con alguien Milly. No, en ese momento éramos muy, 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 muy amigas con Milly. Y ella en ese after estaba con un chico. Y se había ido con el chico ella. Ah, entonces esa noche... ¡Ah! ¡Ah! Y yo se pegó con el chico. Bueno. Y yo me quedé sola y dije... Bueno, hay que aprovechar. Esa noche, ¿te acordás de la situación del baño? Creo que no. Se siente que sí, pero no. No sé ni siquiera. Fue muy graciosa ola de esa situación también. Que vos y yo nos chamullábamos en ese momento. Ya, yo no la conozco antes. ¡Ah! ¿Vos la conté? ¿La del baño la sabés? No, la del baño no. A ver, la del chico ya quedó en la historia. Esta es otra con Sofi. Que estábamos ahí en la casa de los chicos, no sé qué. Y el baño estaba como, no sé cuántos pisos tenían en la casa, pero estamos como en el medio. En el de abajo. En el piso, en el último piso, en el de abajo de todo. No, no era plata baja, era uno más así. ¿Recordás? ¿En la intrepiso? Sí, ese. Ok, ¿qué pasó? Que vos me dijiste, ¿acompañás al baño? Yo, la verdad, yo no había entendido lo que Sofi quería hacer. Sofi quería hacer. A un baño a hacer piso. Claro, claro. Yo dije, listo, Sofi, no quiere ir sola. Le da vergüenza, pensé. Yo te juro, bolada. Yo soy así de virgen. Le da vergüenza ir al baño. Entonces, ¿ves que estabas sola? Porque el otro estaba con un chabón. Con el tipo Milly. A mí me dejaron sola. Completamente sola. Claro, entonces me decían, mirá ese baño, entonces yo llego, bueno. No, él sí. No, él sí era amiga en ese momento. Eran re amigas. Eran re amigas. Éramos muy amigas. Y nada, me acuerdo que estábamos en la fila. ¿Había fila para el baño? ¿Dónde hubiera gustado? Había un biche. No, en un óster, hubo la había mucha gente. Sí, sí, había mucha gente. Y sale la persona del baño. Y vos me acuerdo que entrás. Ay, no me quiero, no sé si lo quiero saber. Me da mucha vergüenza. Me da vergüenza. Y vos entrás al baño y haces, tipo. Y te quedás con la puerta abierta así mirándome. Entrá. Claro. Y tipo. Decía, yo estaba muy en pedo, amiga. ¿Qué? Te dije, me huyiste. Y me cerraste. ¡Re peli! Y yo te di cuenta y dije, ah, quería que yo entré con ella. No. Ay, chico de puro. Decía, verá. Yo estaba muy en pedo. Sí, yo también. Estábamos muy en pedo. Sí, sí, sí. O sea, yo no me acuerdo de esto que está contando. No, sí, sí, sí. Yo me acuerdo patente. Esa cara sí es de Sophie. Yo me acuerdo patente. No, yo no me acuerdo. Porque me acuerdo que dije, tengo que empezar a avivarme más porque... Claro. Porque eso... No puedo creer que se le doy la puerta, chico. Qué vergüenza. No, ahora estoy un poco más pilla igual, chicos. Estoy como avivándome un poco más. Pero en esa... Está media lenta. Está lenta. No, no. Yo conté que hace poquito, tipo, había encarado yo a una chica. Como que fui y le di un beso. ¿A quién? Bien. A una. Contá. Una de por ahí. No, una piada que me gustaba. Nos habíamos visto, no sé qué. Y nada, yo... O sea... Ella nunca había estado con una piba, entonces como que... Eh... Yo tenía que ir. Ella ya me dijo, yo como que no se iba a animar. Ok. Entonces dije... Es que por primera vez voy a aprender a ver qué es el primer paso, dijiste. Voy a tener que dar el primer paso. Y fui. Pero sabés cómo fui, ¿no? No. Con veinte ideas en la cabeza de cómo lo iba a hacer. O sea, yo no podía dejar que fluya. Yo tenía que tener un plan en la cabeza. O sea... No puedo creer. ¿Ustedes son de dejar que fluya? O bueno, vos tenés un plan. Pero vos de dejar que fluya o que tenés un plan? No, que fluya. Que fluya. Que fluya pero siempre tengo el paso. Tipo, yo literalmente siempre el primer paso. Sí. Siempre. ¿Sí? ¿No esperás como medio que te encaren? Yo no espero que me encaren, en verdad. No, yo sé. ¿Sí? Sí. No solo es como... Como manito en la pierna y chico. Que fluya y nadie. Pero eso siento que es como tirar una indirecta. Pero no es tipo, encarar. O sea, tipo, esto es como que lo haces y te das cuenta. Pero no es tipo, chao, te tiro un beso o te tiro el tipo, che, me gustás. Como que no me sale esa. ¿Y qué haces si estás en una cita con alguien? Sí. Y la otra persona como que te das cuenta que re gusta de vos, pero como yo se anima. ¿Qué haces? ¿Ahí encarás vos o...? Espero. No, yo lo estoy acerando. No, vale. Es lo que hago yo. Lo que hacía yo. No, no, no. Y así mantuve virgen un montón de tiempo. Sí. Y ahora estoy empezando a encarar yo. Ahora estoy empezando yo a tiki, tiki, tiki. Y la verdad... Lo que pasa es que ya hablamos de esto. Pero con los chabones es otra cosa y con las minas es otra cosa. Ah, obvio. Las chicas dan un poquito más de cuiqui. Sí. Eh... Con los chabones... Lo que pasa es que el chabón es más fácil que encarar. No sé. Sí. El chabón por lo general siempre encarra. Sí. Pero si estás con una mina, tipo... Es que es algo muy social eso, como que... Igual para... Porque ponen ponerse en pedo. Tipo, en pedo igual... O sea, vos en ese día estabas en pedo y estabas lente igual. No, no. O sea, yo... Ah, yo capaz estoy en pedo... Yo en pedo o sin pedo yo soy... Como soy muy mandada. Bueno, ahora no puedo estudiar. Bueno, vos sos muy mandada. Claro. Literal. Sí, sos como... Como que vas re diferente. Ajá. Sí, imaginate en pedo. El pedo como que te saca un poco la... Sí, sí. De hecho, habíamos hablado en un stream de que la primera vez que te coges a alguien... Alguna sustancia tiene que haber. Porque si no te da como... Qué mensaje de... 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 Que le dejamos... Las dos... No, sí, porque... Están re borrachas para... Con chabón es más fácil... Con chabón que con chica. Obvio. Pero... Yo con las chicas me re caboneo. Pasa que con las chicas te pasa un poco de que no sabes qué onda la chica, si le gustan las chicas o no. Bueno, pero si ponés que sabes que sí le gustan. Y si sabes que sí le gustan, no sé, dan más miedo a las chicas. Están en una fiesta bailando con una chica que no cono... O sea, la conocía pero está ahí. Y... Nada, nos pusimos a bailar, bailar, bailar y cada vez nos acercamos más. Y yo le dije tipo... Chao, yo me mando. Me retiré. También cojo, ah. Me retiré. Y ella... Re... Tipo, re accedió. Entonces ahí ella... Tipo, como que se puso toda la cosa un poco más hot. Y como que había un cuarto ahí. Y me dijo que era el cuarto. Y fuimos al cuarto. ¡Mirá la madre! Que le daba vergüenza. ¡Mirá el literal! No, yo no. Ella me llevó al cuarto. Bueno, pero vos fuiste. Bueno, yo fui dinosaurio. Empezamos a chapar en la cama. Y de repente fue como... Para... O sea, como... Ella creo que nunca había estado con una mina. Y yo tampoco. Y fue como tipo... Che, no sé cómo hacer esto. ¿Qué hacemos? No sé cómo hacer esto. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? Y ella me dice... ¿Meditamos? Y le digo... ¡Re! Y le digo... Nos sentamos en la cama. ¿Por qué meditamos? No sé. Pero vos por qué vas. Yo lo voy a meditar. Vos sos un chabón de... No soy un chabón. Vos nos acogimos. Y Male... ¡Meditemos! Era una fiesta electrónica. Fue como un chape con meditación. Qué divertido. Esa historia me encanta. Bueno, me pareció. Sí, aparte que igual nos daba a coger ahí. Porque era una fiesta en un departamento. ¡Qué no! ¡Ah! Y bueno, o sea, cualquier persona entraba y nos veían. Esa era donde estaba la cama con los abrigos arriba. Un lugar muy complicado. Era complicado. Era complicado, sí. Sí, sí. O sea, yo eras conocida. Tipo, ya ni daba que entren y que te vean ahí. Sí, re! Yo era conocida. Por eso. Te grabaron haciendo algo medio raro. No. A vos tampoco. Creo que no. ¿Tipo qué? No sé. Algo... ¿Chapando con alguien? No, chapando, ponele. Chapando sí me han grabado. No. A mí me pasa que, ponele, no me gusta chapar en boliches y así. No sé tampoco. No, yo no chapo en boliches. Por mí tampoco. No chapo en boliches, no. Si ya con Milly, hasta con Milly por ahí no chapamos tanto en boliche porque nos incomoda. Sí, no, no, no. No me gusta. A mí me pasó una vuelta de chaparme a alguien. ¿En boliche? Sí. En Breche. No era Breche. ¿Te chapas ahí en Breche y sale por todo un lado? Yo te juro que en Breche he chapado tipo, o sea, no en escenario, en frente de todo el mundo. Me voy a un costadito con alguien y así. Sí, pero con este pibe me pasó que fuimos, esto fue así, lo que te digo, cuatro años. Tipo, hace mucho. Ay, me acordé de algo, mira, me acordé de algo. Me acordé de algo, me acordé de algo. Chicos, confirmo que Mika chapó en la Breche porque un amigo se la chapó. ¿Amigo tuyo? Sí. Sí. ¿Quién? Dale, boluda. No, me tenés que decir bien. No, no te voy a decir. No me acuerdo. Mika sí. ¡Ah, boluda! ¡Ah! ¿Dónde te contó cómo fue el historieta? No me acuerdo, sí. No me acuerdo. Me dijo, vos y yo no tenemos que dar un beso. ¡Ah! ¡Ah! Y me agarró el brazo. Y me llevó tipo... Me llevó. Y yo dije, voy. ¡Para, para! Fue en una Breche. Fue en una Breche. Fue en una Breche. Fue en una Breche. Eh... ¿Yo? Trolla. Vos, yo puta. No, boluda, pero te vas a esconder. Porque... La Breche es la... Tipo... Es el fucking escenario con gente mirando así. Pero en la Breche siempre hay como un costadito en el que... El que vos conocés. Y yo no lo sé. ¡Claro! Ella la tenía recalada. A ver. ¡Ah! Tengo una historia para recontar. No. A ver. ¿Te voy a ver yo? Necesito... ¿eh? No, no te voy a ver. Ah, gracias. Esto fue muy gracioso. Digo, yo... Si no hacen clip de esto, pásamelo que yo lo quiero subir a mi TikTok. Chicos, hagan clip de esto y lo suben a TikTok. Hagan clip. O pásamelo que lo quiero subir yo también a mi cosa. Es así. Yo salí a bailar con Angie con Brisa. Y a esta fiesta iba a ir una... ¿A ella quizás son novias? ¡Ella seguía preguntando lo mismo! ¡No, mira! ¡Ah, boludo! Son clipas. Bueno, a mí que re podrían estar ellas, tipo, como que tienen alta química. Sí, re, viste. Hay tensión. Hay tensión sexual. Pero son re paquí las dos, madre. Bueno, y fui a bailar con las chicas y en la fiesta había una persona que... A mí, tipo, me parecía linda, no sé qué, ya veníamos hablando. Entonces, tipo, nada, me quedé hablando con esta persona, no sé qué. Hablamos, no sé, media hora. Y nos caímos re bien, no sé qué. No sé nada, tipo, yo voy a hablar con mis amigas. Y yo voy a hablar con sus amigas. Y en un momento, nada, tipo, ya medio estaba terminando la polenta. Entonces, yo arranqué con Angie con Brisa. Y las chicas tenían que ir a mi casa porque tenían, tipo, mochilas y cosas. Entonces, iban a mi casa y se tomaban un auto para la casa de Brisa. No sé nada, tipo. Nos estábamos yendo. Ya estábamos, tipo, por llegar a la puerta. Y yo jodiendo le digo, tipo, a las chicas. Ay, le voy a decir a chiquistriqui, no? Es un hombre. Le voy a decir a chiquistriqui de que venga a casa conmigo. Ah, ja, ja, ja. Gracias, Arita. Y Brisa agarra, estamos, cabe destacar, estamos los tres bastante en pedo. Y Brisa me dice, amiga, sos joven, sos soltera, sos linda. Andá y decíle que se vaya a tu casa con vos, no sé qué. Y yo, si no. Si no. Y yo, tipo, qué me ha pasado por la cabeza. Yo estaba rinza. Y, tipo, empecé como a, me acerqué a la pista. Y mientras íbamos llegando, tipo, Brisa me agarraba el brazo y me decía. No, yo la agarraba el brazo de Brisa. Y yo, no, no quiero, no quiero, me da vergüenza, me da vergüenza. Y Brisa me decía, dale, dale, amiga, no sé qué. 14 años. Sí, sí, no, no. Es que volví a ir a invitar a una piba a mi casa. Después de un boliche, ¿qué? Yo no hago eso. Tiene sentido, es lo más lógico. Entonces, nada. Subo, viste, estoy ahí en la pista, me hago la pelotuda. Y esta piba se está como por ir. Y me dice, se va a despedir, no sé qué. Y le digo, toda nerviosa, imagíname a mí. En esa situación, no sé si. Y le digo, ya te vas. Y ella me dice, sí, me dice, ¿vos qué haces? Y le digo, sí, sí, ya me voy. Y le digo, ¿te querés venir conmigo, Leo? No. Y me dice. Pero pará, ¿te la habías chapado adentro? No. No había muchas preguntas. No, mirá, fue un montón. Fue un montón, fue un montón. Te das cuenta, te das cuenta. Te das cuenta. Te das cuenta. No, pensé que era una mina con la que salías, boluda. No, nos rechambullamos y íbamos a tener una cita, íbamos a... Pero me echaste todo encima. Y sí, obviamente. Mirá si te iba a decir que no. No, me voy a decir, no, no, yo me voy a dormir o no. No, lo que sea, ¿entendés? Pero ¿fue a tu casa? Fue a mi casa. Y no puso nada. No, sí, chapamos, chapamos. Pero no pudimos. Ok. No voy a entrar en tanto detalle, pero la historia graciosa es que... Meditaron. Vamos a mi casa. Meditaron. En realidad meditaron ellas. Meditaron. Y llegamos a mi casa. Y esto es lo gracioso. Que claro, yo fui a mi casa con esta piba y con Angie con brisa. Entonces, tipo, porque ellas tenían las cosas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a casa y yo veo, viste, que se instalan. Como que se sientan. Entonces, empezamos a cagar de risa entre las cuatro. Estamos a las cuatro re impido cagándome de risa. Y yo veo que empieza a pasar mucho tiempo. 10 minutos, 20, 30, 40. Y ellos se quedaban ahí. ¿Qué pasa? Pensaba yo. Debe ser que pidieron el autos un montón y no debe estar uniendo. O no le debe estar agarrando, lo que sea. En ese momento justo cuando estoy pensando en eso, Angie le dice a brisa... Le dice... Amor, ¿pediste lugar? Y brisa toda borracha en mi sillón dice... No. Y ahí agarra un celular y le pongo Angie. ¡Váyanse de mi casa! La chica se queda a dormir. Mídanse. Sí. Váyanse de mi casa. No sé. Y ahí alguien me pone... Ya sé. Decíle a brisa que le estoy diciendo otro montón de ativo y no voy a trabajar. No sé. Desde que le mandó un mensaje a brisa. Como diciendo... Amor. Dejemos las horas. Y ahí tipo, brisa agarra y... Y nada. Y pidió el auto. Y vio el auto. Y se fue a la mierda. Brisa asmica literalmente cazando indirectas. Sí. No, no. Brisa fue terrible. Yo cuando le mandé a Ganchi. Váyanse de mi casa. No, no. Una anécdota. Para Tik Tok, chicos. Ah, del clip. Sí. Pásenmelo. Pásenme el clip a Mika. ¿Alguien lo hizo? Seguro nadie hizo el clip. Bueno, después te lo... No, no te lo voy a mandar a mí. Te mando el stream. Ah, claro. Igual lo buscas. Acordate el tiempo. 3.45. ¿Me lo mandás editado? Dale. Te digo a mi editor. Mika enamora. Sigamos con las preguntas. Las preguntas. Las preguntas. Las preguntas. ¿Dónde se conocieron? No, un montón. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo nos conocimos nosotras? ¿Nosotras? O sea, en persona cuando grabamos el video de... Sí, sí. El de FMK. El de... Con Mala nos conocimos haciendo un video de clip. Sí. De FMK. El de FMK fue tipo, ¿hacemos un tiktok? Sí. Mejores amigas. Hola, hola. ¿Hacemos un tiktok? Sí. Hola, ¿hacemos un tiktok? Por favor. ¿Hacemos un tiktok? Obviamente Sophie lo hizo de puta padre. Y yo me perdí en todos los pasos de la canción. El de tiktok es tipo... Sí, 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 sí. Generalmente no nos conocíamos en ese momento, creo. No. Y después, nada. Nos empezamos a ver tipo eventos y esas cosas. No cruzarnos. Se te conociste con Mika. Y con Mika... Nos chamuyamos. Nos chamuyamos. No sé cómo me conocí con Mika, boluda. O sea... Como que tenía muchos amigos en común, pero a Mika la conocí hace un montón de tiempo. O sea... ¿De de antes? Sí. Tipo, dos mil... sé. Dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho. ¿Pero en persona? Sí, sí, sí. Ay, no encuentran el control de la luz de Ashley. ¿Amigos en común con Cosop? Sí. No me acuerdo la primera vez que la vi a Mika, la verdad. Tipo, la primera vez que la conocí así como... Me acuerdo de cuando nos conocimos nosotras. No me acuerdo. Ay, casi Leo y Saura. Me instruye. ¿Tenés tatuajes? Tengo. Tres. ¿Tres? ¿Cuáles son vos? Este. ¿Tiene significado? Es una mariposa. Es una mariposa. ¿Vos tenés? ¿Tatuajes? Sí, un tomo. ¿Tenés muchos? Muchos. Cinco. Voy a ir al otro brazo. ¿Se te borró el...? ¿Qué es esto? ¿Es un grano de chocolate? No. Es un pistacho. No sé qué es un pistacho. ¿Es un pistacho? No sé qué es un pistacho. Un pancho, una concha. Piensa que es la que es... Yo creo que soy muy fan de los pistachos. No, nunca me vi a vivir pistachos, chicos. Literal. Es porque soy fanática de los pistachos. Wow. ¿Como de revistas? Ah. Actitud. Ese es mi favorito. Actitud, chicos. La vida es actitud. ¿Sabes? Escuchaba recién, mientras yo resolvía mi problema que me acaba de surgir recién, que cuando nos conocimos. Ah, sí. ¿Qué día fue? Porque yo a ella me acuerdo perfecto el día. ¿Sí? ¿Cómo se conocieron? En un videoclip. En un videoclip. ¿En serio? Sí. ¿Puesta? Ah, el de... ¿Que está con María? Sí. No, no, no. Actúa María. Actúa María. Fue un videoclip que dijo, lo hago como con mis amigos cercanos. Sí. Y ahí estábamos con Male. Amigos cercanos. ¿Hace cuánto fue esto? 2021. Ah, boluda. Hace poquito. No hace tanto. No, no, no. Ahora muestra tu copo. Yo tengo un copo de nieve acá todo borrado. ¿Por qué se te borró? No, porque yo me lo quise borrar y después me dio paja seguir borrándomelo. Y ahora es lo que vos tenés en la mano, pero yo acá. Yo creo que la M... Tengo una M de Milly acá. No. ¿En serio? Ay, Dios. ¿Ella es una S también? Sí. Bueno, estoy chiquita. Pero hay una M ahí. Ah, bueno, no está mal. Es chiquita. Tengo ya M. ¿Por qué te dicen que se tatúa? Men. No, es chiquita. Pero fue porque yo le hice un reto para un video que era tatuarse tipo algo mío. Y dije, bueno, si tiene una S le digo, me hago una M. Claro. No la voy a cagar. Y nada, nos hicimos. Ella escribió la M y me la hice y yo le escribí la S. Bueno, yo tengo un tatoje con Angie. ¿Con Angie? Angie y Angie Velasco. ¿Qué tenés? Para un video de ella. Tipo, había un... Creo que hay como una tienda que tiene tipo un pancho de un metro. Sí, 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 sí. Bueno, compró uno para ella y uno para mí y me dijo, la que coma menos se tiene que tatuar un pancho. Y nos comimos lo mismo. ¿Te tatuaste un pancho? Me tatué un pancho. ¿En dónde? Con carita igual que este. No sé. Ah, un panchito. Bueno, está bien. Es vinito. Sí. Sí, está bueno. Ahí había un comentario que decía que nos conocimos en la fiesta de Paragraf, pero no nos conocimos él. Conocimos, no sé hace cuánto, no sé, pero era en la época del baile... Bueno, una de esas veces, yo estaba ahí y vos me... Yo me acuerdo patente esa vez porque yo pensaba que vos me ibas, ¿te acordás? Ah, vos pensabas que yo te ibas. Entonces, yo veo que vos te acercaste y yo dije, no me odia. Claro. Me trató, tipo, re bien, no sé qué. Y dije, ay, no me odia. Ella me caía súper, pero bueno. Chicos, de ahí nació... No me acordaba. ¿Cómo era el jeep? Milena. Milena. ¡Ah! Se lo aprendió ella. ¡Se lo aprendió! ¡Le encantó, le encantó! Chicos, qué pasito. A Vale le encantó. Milena. Chicos, el otro día estaba en La Breche. Yo soy la de la meditación. Bueno, voy a contar la anécdota de La Breche. El otro día yo fui con las chicas con Flay a La Breche. Y en un momento voy a la barra porque el chabón, el pelotudo... Ah, no. Un chabón se metió a salvarnos en la ronda en la que estábamos y me pateó el vaso. Eso me pasó tres veces en la noche. Tipo, tres vasos me tiraron. Entonces dije, bueno, voy a buscar un vaso a la barra. Cuando voy a la barra estaba Mika ahí paradita. ¿Qué tocaste, hija de puto? Voy y Mika me dice, che, boluda, no sabes lo que me pasó. Le dije, che, hola, amiga. Y yo, no sabes lo que me pasó. Y yo, ¿qué pasó? Dijo, no, pasa que la chica con la que estoy... No estoy con nadie, ¿verdad? No. No, porque mi novia... No, no. Mi mujer... No, 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 no. Se entendió mal, se entendió mal. Una chica con la que... Una chica. Que me parecía linda. Una chica que me parecía linda. Eso. Bueno, a una chica que me parecía linda me dijo, Nada, quedamos sin vernos en la Breche. Y resulta que ella está en Headway. Yo estoy acá y yo, ay, amiga. ¿Qué hacemos? Ah, ¿qué haces ahora? Y nada, pobrecita. Si estoy bailando sola. ¿Vos hacés videos en YouTube? Sí. Ah, bueno. Muy cada tanto, tipo, no. Pero no lo que resubís. ¿Qué? No, no, no. Igual no me gusta tanto YouTube a mí. No me siento tan cómoda. ¿No? ¿Te gusta más stream? Ajá. Guau. Qué loco. Sí, no me siento muy cómoda. Como grabando, editando y subiéndolo. Prefiero como hablar y nada más. Mirá. Mirá. Bueno, a Angie prefiero poner el... Hacer videos, siempre me dice. Como que... No, pero Angie tiene todo para hacer. Tipo, Angie que no deje nunca de hacer videos. No, Angie lo más. Es muy buena. Angie es... Es que a Angie se le nota mucho la pasión, boludo. Sí, sí, sí. Y cuando se le... Al artista se le nota que... Le encanta lo que hace. Para mí, tipo... Sí. La gente como que retraspasa la pantalla, eso. Ajá. ¿Cuál es su artista favorito? De los dos. Puede ser cantante, actor o quien sea, pero artista. Ah. ¿Cuántos años tienen? Yo, 23. 21. Era re chiquita. Mika nació ayer, chicos. Sí, sí. Yo, 19. ¿Están todas re chicas? Sí, 19. ¿Cuántos años tenés male, para? Yo, 19. 19 tiene, boludo. No tiene 19. 19. 20. Ah, mira. ¿Quién de las dos es más grande? ¿Boludo? ¿Vos? ¡Estaba hecha mierda! ¡Hala, vos! ¡Obvio que vos! No, vos, pero tenés 25 o 26. ¿27? Soy una vieja del orto. Espera, ¿y vos? Ya tengo 26. Ya tengo 26. Así es. Sí. Chicos. ¿Cuántos años tenías vos? 23. Y ganas de tener 23, boludo. Yo pensé que era más grande vos. No, tengo 23, chicos. Yo pensé que tenías tipo mi edad. O 25. Ay, amiga. Qué hija de puta. No, pero no es conchuda. Pero mirá. ¿Qué estás queriendo decir? Es que tengo 23. Y ya me decís que parezco 27. Eres triste. No, no. Porque yo en la cabeza siempre tenía que vos tenías más o menos mi edad. No, amiga. No tengo tu edad. Mika y Sophie cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Eso no me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. O sea, sí me acuerdo. O sea, sí me acuerdo. Pero no me acuerdo. No, sí. ¿En La Breche? Sí. ¿No crees que contemos eso? ¿La cuenta? Sí, contá, contá. ¿La cuenta? Ay, chicos. No. Eso quedó con el pucho. No, eso pasó mucho después. Esto fue hasta mil años, fue antes de la pandemia. Yo vine de La Breche. 2019. Sí. Hace mucho tiempo. Esto fue hace muchos años. Y yo la veo a ella en un tiro. Y cuando la miro, como que me pareció linda. Digo, qué linda chica. Tipo, se parece mucho a Tini, pensé. Y nada, después tipo, viene ella y como que me empieza a hablar. Sofía tenía 15. Yo dije, sí, sí. Por eso. No, tenía 19, amiga. Tenía 19 yo. Bueno, yo tenía 21. ¿Qué 21 tenías vos hace 3 años? Hace 4 años. Ah, bueno. Bueno, está bien. Y me acuerdo que me empezó a hablar y yo dije, ay, me habló la chica linda. Ay, chicos. Me mató. Y me dice. Te lo puedo decir. Ay, no. ¿Y qué? ¡No lo quiero saber! Me dice, no, me voy a matar. ¿Te puedo decir algo? No sé qué. Sos el amor de mi vida. No. Sos el amor de mi vida, no sé qué. Me dice, ¿te puedo pedir una foto? Y yo dije, cuando me pidió la foto, dije, la cagaste ahí, boluda. Estaba de novia en ese momento, boluda. Yo estaba ahí con mi ex. ¿Con chiquistriquis? ¿Tú eras chiquistriquis? No, no. No. No, no. Esto fue de 2019, boluda, no. Pero no sé cuándo estuviste con chiquistriquis. Con chiquistriquis el año pasado. Ay, lo vi poquito. Ajá. Entonces no era él. No, 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 no. Ok. Un ex miótico de antes. Ok, ok, ok. Cero, yo no era ni conocida ni nada. Claro, vos no me estabas tirando onda. Vos querías una foto nada más. No, yo te fui decir que eres el amor de mi vida. Nada más. Nada más. Yo te fui decir que eres el amor de mi vida. Mica, dale. No fui como en plan encarrarte. Ah, bien, bien. Si esa es la pregunta. Claro, claro. Si me quieren conquistar, no me pidiendo. No, es que yo no fui en plan conquistarte. Claro, claro. Está muy bien, está muy bien. No, no, yo te vi y dije, porque yo nunca consumí YouTube. Yo nunca nada, tipo, es como, soy anti YouTube. No porque no me guste, sino porque nunca me atrapó nada. Lo único que veía era tus videos, pero ni siquiera porque me gustaba. Ajá, ni siquiera porque me gustaban tus videos. No me gustaban tus videos. No me gustaban tus videos. Me gustaban vos, claro. No, pero entonces yo decía, ay, qué linda chica. Y a mí siempre me gustan las chicas. Entonces dije, como, ojalá algún día en la vida esté con Mica Suárez. Arre. Y no, entonces cuando te vi en persona dije, no puede ser. Se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir. Y yo fui y se lo dije. Bien, re directa. Está muy bien. Bueno, vieron que ella, ella es. Claro, ahí está. Fuiste, lo dije. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo fue el fin del chamuyo y el inicio del chamuyo? El de la amistad. Claro. Somos mejores amigas. No sé en qué momento. Cuando yo me puse con Mili. Sí, cuando se puso novia. Claro. No acabo nada con Mica. No acabo nada. No acabo nada. No. Nos dimos un pico nada más. O un beso. No me acuerdo. Te juro por miedo que no me acuerdo. Qué veo. No. Una vuelta. Yo tengo un video donde... ¿Nos dimos? No. Yo tengo un video. Porque ahí yo... No, no. Esto también fue hace un montón. Vos estabas soltera. Quiero grabarlo. Por lo demás. Yo... Esto lo voy a confesar. No me acuerdo si lo conté. A ver. Pero... Yo estaba grabando un TikTok. Que había un filtro que decía como... Marcaba como un besito. Y donde te tocaba la cara te tenía que dar un beso. Sí. Entonces yo dije... Voy a grabar... Voy a grabar un TikTok. Y voy a ir. Si le quiero dar un pico a alguien. No sé qué. Y yo como que le quería dar un pico a esta. Agarré. ¿A mí? Sí. Sí. Vos estabas soltera. Pero esto cuando pasa mucho? Muchísimo. Hace muchos años. Y yo agarré y dije... Chabula. Estoy grabando un TikTok que nunca subí. No. Y le digo... O sea, iba a ver como quedaba. Se quedaba divertido. No sé. Lo hice con Angie. Con Brisa. Con... Con todas. Y creo que nos dimos un pico ahí. Creo que eso pasó nada más. No. Es que te juro... Lo debo estar grabado en algún lugar del celular. Pero no... No. Estoy segura que eso no pasó. Te lo juro por... Te lo voy a mostrar. Lo voy a buscar y te lo voy a mostrar. No, yo lo que... El beso que me acuerdo es... Esa noche, ¿viste la del baño? Esa noche del after, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que después nos fuimos a MAC. ¿Te acuerdas? No, eso yo no me acuerdo. Que estábamos con Mindy... No, no me acuerdo. Millie, vos y yo. Y ahí te doy un beso cuando me fui. Tipo, cuando llego del lugar. Te saludo con un beso y nunca más nada. No, no me acuerdo. Te juro, no me acuerdo. Si, vos. Aclaramos que esto fue hace años, ¿ok? Ahora nos llevamos bien. No, no. Somos Brisa Mibis. Sí, sí, sí. Lo podemos contar porque... Por eso. Exacto, sí, sí. Obvio. Todo lo que estamos contando a post-up... Lo estamos contando porque pasó hace mucho tiempo. Sí. Algo reciente, tipo... No, no. Yo no contaría nada. Si fuera reciente. Exacto. En cualquier cosa, digo. Millie dice que no vuelve. Nada le chupa más un huevo a Millie que esto. Literal. Yo le he preguntado a Sophie, tipo, Che, a Millie le joda, no sé qué. No, a Millie re chupa huevo, dice. Millie le chupa un huevo de vida. También por eso, tipo, lo contamos. Obvio. A Millie le vale cinco hectáreas de verga. Obvio. Y además, es más, si Millie estuviera acá también estaríamos contando una anécdota del chabón con el que estuvo ella. Claro, claro. O sea, es como que fue otro momento de nuestras vidas. No, olvídate, olvídate. Tendrían una relación abierta. Tendrían una relación abierta. Sí, tendría. Pero, 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 pero arrancaría con monogamia y yo tengo que estar muy segura que estoy muy enamorada y que esa persona también está muy enamorada o enamorada de mí. Tiene que haber mucha confianza y después de un largo tiempo, porque yo soy re, yo te digo esto y yo, a mí yo me enamoro de alguien y es tipo, ¿quieres ser con vos toda la vida? No, 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 no hay ni una chance. Ni una chance. Ni una chance. Ni una chance. Vos me dijiste que vos eras re celosa. Ah! Yo, sí. Ahora yo no. Porque Millie lo quedas tranquila. Pero en relación abierta fue muy celosa. Demasiado. Bueno, Millie te está ayudando a relajar en ese sentido. Eh, yo, o sea, lo probaría. Ok. Como lo probaría para decir... Tuve una relación abierta. No, no, como por ese tipo, ¿qué dices? ¡Hola, mis amigas! Me salí toda, boludada. ¿Qué? ¿Cómo lo ven? Dejaba el suelo a suelo. La dejé acá como que la abriría con posibilidad de cerrarla. Sería como, bueno, probemos esto y después... Ah, pero obvio, sí. Sí, bueno, estamos en las penumbres un poco, ¿no? Peneder las dos luces. Anda, prender las dos luces. Ah, ya. ¿Sabes lo que me pasó? Mirá, me atropelló el dedo un auto. No, qué cosa. Mentira. Mentira, mentira. Me metaba todos los cordones, me volvaba el libertador, dejé el brazo ahí, me vino un auto y me atropelló el dedo. Me lo creo. Mentira. Mentira. Te juro, boludo. ¿En serio me decís? Que me atropelló el brazo del dedo. Me atropelló el brazo del dedo. Sí. ¿En serio? Sí. Pero Sofie, ¿cómo lo tenías? No, yo me estaba con el celular, boluda. Y yo estaba ahí, así, me estoy limpiando de ahí y... Esas un auto rápido. Juega ahí en el instante, boludo. No, entiendo. No se lo imaginé. Me imaginé. Sofie, ¿qué? Eh... No me olvidé. ¿Pero me lo quebré? Pa, te lo quebraste posta. ¿Qué le pasó? Yo estaba jugando con los óculos y le pegué al vidrio y así no me di cuenta. ¿En serio es esto? En serio. Ok, ok. Uy, bueno. 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 No, novia. Yo le tomo mil veces. Vamos a salir uno. ¿Para vos se parecen? Eh... No, novia. ¿Viste, boluda? Mirá, boluda, qué loco. La gente nos re... Vamos al lado. A ver, yo le puedo preguntar. Obvio. A ver. Pero desde ahí. A ver. Jimena. Sabía quién venía. A ver. Eh... Bueno, el psicólogo. Uh, buenísimo. ¿A qué edad viste tu primer beso y cómo fue? Eh... Chape? O beso. Beso, chape, chupón, pico, viste. O sea, es que me acuerdo el pico y me acuerdo el chape. Ok, contá los dos. El pico fue, tipo, en una botellita, en un momento en el colegio. ¿Y te gustó? Con mi mejor amigo, que yo, tipo, lo amaba en secreto. Y me tocó con él. Oh, no es tío. Y fue tipo... Ay, huilá, amor de mi vida. El primer pico. ¿Te gustó? También fui. ¿Fue tu primer novio? ¿Fue tu primer novio? No, mi primer novio, sí. ¿Tu primera vez? Mi primera paja. Ay, como que le dio paja estar con él y fue eso. Mucho más adelante. Bueno, a huesome, literal a huesome. Le mandamos un beso. No. Te mandamos un beso. Que seguro está mirando acá el stream. Mirando que es de la vida de Male Narvai. Sí, pero... Pero no que yo me la hice la mía, eh. Un poco como la primera persona. No, ya entendí que vos la hiciste. Sí, sí, sí. Fue re loco. Fue re loco. Fue re loco. ¿De qué están hablando? De la primera paja de Male Narvai. No, ya entendí que yo tenía un pico. Que fue la primera persona. Un año después fue la primera persona que yo primera le di un pico cuando era chiquita. Y mi primer chape fue en la playa con un chabón. Yo era como la de mis amigas que no había chapado. La única que no había chapado de mis amigas. Todos habían chapado menos yo. Y como era un chabón. Le gustaba yo. Que era como el chabón. Y yo no entendía nada. Y todas mis amigas me decían tipo... Ese es tipo... Que me gustaban todas. Entonces fue como re una cosa de... Más de mis amigas como que de mí. Porque no sé si a mí me gustaba tanto el chabón en realidad. Pero era el chabón. Era como el chabón. Y fue tipo en la playa. O sea... Al atardecer. Fue todo re romántico. Y mis amigas tipo... La modelo. La modelo. Roberto. En un cine. No. Romántico. Es re feo. Porque él decía que iba al baño y se iba a besar a otra chica. Ah. Un hijo de puta. Sí. Mala experiencia con los chicos. Desde que naciste. Desde chiquita. No. Tipo se iba al baño. Y otra fila. En cine. O sea. Se encontraba en el baño con la pibita. O sea. Iba al baño en serio. Pero a encontrarse con otra. A los 13. Ah. Un hijo de puta. A los 13. Qué chiquita. Esa es la de la vida de esa persona. No. Está todo bien hoy en día. No. La otra persona manda un auto. Sí. Pero es cierto que los 13. Como que los 13 nadie es infiel. ¿Cierto? Sí. Yo pensaba eso. No. Te re enamoraste por primera vez de alguien. Y es como que estás. Tipo. Eh. Como. Explorando lo que es enamorarte de alguien. No estás pensando en ser infiel. Pero no está. Él no estaba enamorando. Mi primera vez fue pagado en una matiné. Me pagaron 20 pesos. Nadal. A vos no. Al chico. Al chico le pagaron. Para que chape conmigo. ¿Quién le pagó? Estaban los mejores cabales para mí. En ese momento. ¿Pero cuánto dinero tenías? Eh. Y tenía 16. ¿Y cómo se te le pagaron? ¿Por qué me lo dijeron? Ay no. Oye era triste boludo. 20 pesos. Un poquito. Un poquito más. Por favor. Pero 20 pesos en ese momento era. Era 20 pesos. Era 20 pesos. Era 20 pesos. Era 20 pesos. Era como hoy en día unas. Igual. Después. Me la chapé sin plata. Bah. Eso supongo. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabré en la vida. Justo. Te queríamos hablar de eso. Nos enteramos recién. Por eso. ¿Qué? Ay. Nunca le pagaron a ella. Es que era re duro. La cosa bien. Igual algo que hacía también era que. Pero te hizo mal cuando te enteraste que fuimos de plata. Sí. Me medio me sentí medio mal. Pero después dije bueno. Era lindo el menos. Claro. Después lo que hacía. Viste que las matiné. Había tipo. Uh. La barra del colegio. La barra de esto. Entonces con mi amiga. Como no me daban tanta plata para salir en ese momento. Eh. Me vendía el agua. Y se las daba. Y decía. Ah. Enciende la barra del cream cream. Me querés comprar el agua. Y me quedo con la clave. No. Es la rica favor de ella. Clave. No. Y me iba a comprar chicles. Gran. Bueno. Pilla. 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 Igual eso hace mil años. No se hace. No se hace. Y que están hablando de la primera vez también. No. Primero de eso. Ah. Pero no me te dijeron algo de una pasta o algo así. No. Mali. Mali tuve ese tema. Ah. Mali. Porque conté el primer pico. Y conté que fue el asesor. Porque uno seguía un fue. Fue la primera vez. Ah. Ah. Ya entendí. Claro. Ok. Ok. Pero igual nunca tuve sexo con esa persona. O sea fue eso. Fue eso. Y primero piquito. Que de sexo también. ¿Primero piquito? Te acabo de contar que tuve ese sexo. Ah también. Y vos primero piquito. Mali tiene una historia que no las puede contar. Pero que son. Tengo dos y tres. Y la de Año Nuevo. Es una historia. Ah. Si. No la conté en stream. La para. La querés contar. No. Yo dije. No te recomiendo que la cuentes. Pero. Chicas. Después les cuento. Y es. Ah. Todas después cuentan. Nunca me han encontrado nada. Bueno. Yo me voy. Chicas. Se quedan esperando. Literal. No está muy buena buena. Ahora ganó otra pregunta. ¿Primer pico? Sí. Hubo. Es que no sé si me acuerdo. Fue incluso tipo. Creo que fue con una chica. Fue con una amiga. Porque. Yo tenía. Nueve años. Entonces. Como que. Mi hermana tenía. Sus amigas. Que tenían. Creo que. Once. Por ahí. Y. Me acuerdo que. Estaban. Estamos en la época. de Piquito. Ay. Piquito. Ay. Me gusta. Chiquistriquis. Yo estaba enamorada. ¿Chiquistriquis? Sí. Es como un concepto. Ah. Ok. Es un concepto. Y. Y. Me acuerdo que. Yo decía. No. Porque yo. Nunca vine un pico con nadie. Creo que ese fue mi primer pico. Literal. Y que la amiga. Mi hermana. Me dice. Ay. Es una boludez. Mica. Mirá. Y. Soy. Y. Desde ese día. Y. Así fue. ¿Con ella? No te sabías que tuviste. Un piquito. Y volviste. Estabas. Como. Con ella. No. Pero. Me dios. me dios. Mi primer piquito. Yo. ¿No? Me dios. Me dijo. Me siento rara. Yo. Yo. Lo había sentido. Tan raro. Que. y después hacía esto y así lo tendría de vuelta como para acordarme como había sido la sensación que locura que esto lo hacía como para ver si lo acordaba y después acababas con tu mano de noche y después chivago pero yo hacía eso, ¿verdad? sí, pero era como, le había dado el pico al chabón y después me quedé haciendo eso como chiqui, se siente rara la que fue recién y nunca más volvió a besar, a ver si no tenía nadie para besarme me sorprendí si se fuera música me acabo de acordar me acabo de acordar que eso no fue mi periódico, me acabo de acordar yo tipo tenía, era muy chiquita si no, tenía tipo 5 o 6 años estaba en el jardín tipo y había un nene que me re gustaba, se llamaba Leroy y nos damos pequeños todo el tiempo en el jardín, no me acordé de hecho creo que una vuelta la llamaron a mi mamá porque ya nos están mostrando estaba medio cogiendo ya no, pero me acuerdo que estábamos sentaditos uno al lado del otro esperando a nuestros papás y estábamos tipo soy que está muy puta y estábamos tiene que irse ¿tenes tipo como algún Starbucks cerca o así para pedir tipo por de Leroy igual será eso? si, pero cierra a las 8 estamos recontra pero tengo para cerrarme el maquillato de Starbucks acá ¿querés? ¿en serio? tipo cápsula ¿querés? si, porque voy a ir a ver a Niki y no voy a cenar y no prenderé hay brownie también y hay un montón de cosas ahí para comer que te llaman que te llaman adiviná Leo no 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 venga, venga, venga venga la tengo eh la tengo Scorpio es mi asundente pero y entonces pará, pará la tengo más todavía Aries no pará la tengo la tengo me parece que ya no lo adivinaste si me lo leíste no lo leí de lejos boluda no tengo la gente puesto te pongo la cucharadita y te pongo el chavo de salimitada mía te pongo bastante esta es marca ¿no? ¿qué? me voy a poner los dos en todos esos ahí va gracias reina no, ahí va con 50 rey reina o reina y reina princesa no, me parece que no no, 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 no no, ya te amo te amo no me animo no me animo no me animo no me animo porque era muy poco de gante ¿qué? el de la estuición era muy poco de ganteada y me pico mucho pero no comiste nada pero bueno, pero eso es los pequeños puntos que estuvieron en mi lengua quemaron si te pagaran ah mirá, si me pagaran todo jajaja ¿qué es el de la prof? eh, le voy a decir 28, 28 me hizo verga una hija de 20 que piensas que tiene ladrín como blanco tiene ladrín como blanco no y al málido como le vas a ver 28 no sé porque tiene cara de granada de 14 ya sé pero que la guaya estaba bien cuidada qué se yo pero esto es la idea oiga, no sé y también tu vas a ir a foda no son tan mal yo quiero ir a regular porque yo no quiero quedar mal no, no, no pasa nada Nunca pensé que estaban... Vos dicen que los 30 es la mejor edad de todas. Todo el mundo dice que los 30 es la mejor edad de todas. Mundo me diría que digan eso. Preguntar a cualquiera de vosotros te dice cuál es la mejor edad. Gente de acá que tenga más de 30. ¿Cuál es la mejor edad? Mi hermana tiene 30. ¿Tu hermano? Sí, 30 y pico. Y copiamos. Y le preguntó un güey y me dijo eso que... Los 30. Sí, los 30. Siento que nos vamos más o menos. Y acá tenés el espejito ahí. Sí, pero siempre calculo mal. A ver. Millie, acá está la que te salió hoy. ¿Qué le dijiste? Una papa entera del coso ese. La que saqué hoy estaba por ahí. O... ¿Dónde está el marcador? Acá, boludo. O se borra. Ahí está. ¿Cómo se conocieron de allá? Me imagino que se recansaron de montarlo. Nos conocimos... Se lo conté a Malia hace 3 segundos. No, nos conocimos así. O sea, nos conocimos por las redes. Después la conocí por la serie. Y después de eso, Sofía me invitó a un telo. Yo no sabía que era un telo. Entonces me invitó, me metió un telo. Sofía así... Porque Sofía en ese momento estaba remodelando la casa. No, estaban cambiando el piso de la casa. Entonces me invitó un telo. Y yo no sabía que era un telo. Pensé que era un nutel. Y no, nos quedamos ahí. Y después empezaron a traer champaña mía. Empezaron a traer alcohol. Empezaron a traer... Altecroa. MD. Empezaron a traer todo eso. Y yo dije, va a parar boluda. Y de uno, Sofía se va a dominar. Y me dice que vaya a estar subiendo la casa. Ah, y ahí entendiste o todavía no te entendiste? No, no. Ahí me cerré la puerta. Me fui a dormir. Me empecé la serie. Me llamó de nuevo. Ahí dijiste, no tenés frío así de nada. No, ahí dije, no tenés frío. Está, ahora que te dijiste. Bueno, y salgo de la cama. Pero no, ustedes eran amigas. Sí, sí. ¿Y en qué momento se empezaron a avisar? No, ahí decílo. Pero vos tomaste la decisión. Pero vos te gustaba antes. Yo le invité al dedo. Pero vos ya te gustaba. O sea, en un momento dijiste tipo, Oye, esta amistad. Exacto. ¿Vieron que es más fácil tipo... Es más fácil. Es como más común que amigos vayan a un telo? A mí es muy común. Nunca fui con un amigo a un telo. Si Mika siente que sabe todo. Pero Mali no, a mí es joda. Es joda. Ah, boluda. Es joda. Es joda. Ah. Ah, gracias. Agilísima. Ah, gracias. Ah, eso es fan. Claro, yo no leí con toda la chuta historia. Pero sí, pero bueno, capaz ahí se pronuncia. ¿A quién querían engañar? Nadie le estaba creyendo la historia. Estábamos todas... Sí, sí, mira el telo, claro. No está nada, boluda. Me estaba re... Me estaba re... Repenetrada en la historia, boluda. Si, no puedo creer acá. No se escribe. Ay, le puso lo mismo a Mika. Hacé el andar, tipo, primero acá en el papelito. Y después ahí. ¿Vos un noviecito, noviecita? No, le pones el tema. Ah, pones el tema. Ah, pones el tema. Ah, pones el tema. Ah, pones el tema. ¿Por qué? Porque saques el tema. Ay, ¿por qué pregunté eso? Viste que a veces una pregunta de eso y... Ven y Gaby, venía. Ven y Gaby, venía a salir. Ahora, llegamos a ver mi hija de puta. Esa, en Dios, cuatro chimirro. Me arrodiaba. Quiero escribir, las quiero y no puedo. No podés hablar de la mañana. Yo le puse TKM. TKM, ya está ahí llegó. Tengo que contar algo. 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 Ah, sí, sí. ¿Te puedo contar eso? No, no, no. Porque hubo una situación, pero fingimos de vencer. No, ya me lo contaste eso, pero te pregunté por... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Pregúntenle a esos. No lo voy a preguntar. Ok, 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 ok. Porque, claro, entendí dos cosas. Diferente. Se quedan re mojas. Ah, eso sí, re. Ah, listo. Lo gusto. Porque la producción me dijo como que nada de eso. Sí, sí. No, eso sí, eso sí. Ok, le voy a preguntar una pregunta. ¿De qué signos sos? Qué bebé. Bueno. Me lo había preguntado a 90 veces en todo el stream. ¿Por qué empezó el Hola YouTube? ¿Cómo salió? ¿El qué? Hola YouTube. Hola YouTube. Hola YouTube. ¿Eso es tu copotudo? El saludo. Es la pauta de ella. Claro. Es como mi marca registrada. Hola YouTube. Claro. Si la haces voz, te demanda. ¿Por qué? Claro, no lo pueden decir. Yo acabo deje... Que no puedo escribir. No, amor. Encima es lo peor. Esta es la foto. Y yo escribí acá al costadito para bajarle todo el espacio. ¿Puedes escribir? Sí, pero te dejé un... Te dejó el lugar. No, no, ya sé. Pero no fue el lugar. Te re salió la tinta. No. No le apretes. Tienes perseverancia. Tenés que seguir y seguir y seguir. Hasta que salga. Contá. Nada. Me salió porque... Porque le estaba hablando de YouTube yo. En realidad. Como que no tenía un público. Como que le estaba hablando de la aplicación. En realidad. Claro. Ella hablaba con el dueño de YouTube. Hola Ask. Le hablaba de YouTube. Y tenía 10 visitas. Mías. Yo desde todas mis cuentas. No. Fue tía. Mira. Sí, bueno. Hasta que bueno. Quedó. Quedó, quedó, quedó. Quedó. Y quedó. Y quedara. Pues es legendaria mía. Sos. ¿Quién fue la persona con la que más relación te quedó? ¿Y tú? ¿Y con Angie con qué? Sí. Sí. Yo no estaba con relación. Yo no tenía que pagar. Sí, a mí ya voy. Tantos años trabajando juntas a la vez. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, con Gaby fuimos al jardín juntas. ¡Abre lindo! ¿Al maternal también fueron cierra? Sí. ¡Ah, re tierna! Ella me presentó Gaby. Se dieron picos. ¿Cuántas mamás? Es mi ex. ¿Me pasaron todas estas cosas? Sí, sí. Por eso no quiero saber porque si no después... Claro, sí, polémicas. Es la de la Breche de Giba que se confía. Ah, ella era todas. Y también la de la meditación. ¡Ah! Ok. ¿Y también la del pico? ¿A mí es la de la botellita? Es la de la botellita. Ah, bueno. Todas, todas, todas. Todas soy yo. Es grande Gaby. ¡Mirá la Gaby! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Mirá la Gaby! ¡Mirá la Gaby! ¡Mirá la Gaby! Es como mi hermana. Es que fue muy turbia. No, pero fue tipo... Fue bizarro. Yo me estaba en las paredes en el baño. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No te acuerdo de eso? Cae mal y Sara dice, ¿Vos a dar un poco? No, bueno. Pero fue una cosa por con Sara. Éramos tres, fuimos tres amigas. Y fue como... Era el momento donde todos chapaban con los amigos. ¿Vieron? Como un momento estaba como esa... Era el quinto A. Ah, sí. Y fue... Y fue... Y fue... Sara se chapó un pedudo. ¿Sara se chapó un qué? A un perro. ¿Literalmente? ¿Cómo? Pero también está bien de la cabeza. No, no. ¿Quién está bien de la cabeza hoy en día? Nadie. Sí, es verdad. Buen punto. No sé qué fue. O sea, ella vino y dijo, me chapé al perro. No sé cómo habrá sido. Solo el perro y ella sabe. Preguntan si estaban sobrias. No, claramente. No, claramente que no. Bueno, ¿y chaparon en el baño? Sí, sí, sí. Pero ¿estás la chapa en medio de las tres? Al mismo tiempo, ¿o no? No, porque primero fue las tres y fuimos buena. A ver cada una con cada dos. Es raro. Ahí las amo, digo. ¿Se coinciden? Sí, yo creo que yo me chapé a todas mis amigas. Qué loco. Yo no me chapé. Porque había una época que era tipo... Estábamos re en pedo y chapemos entre amigas. Como de... Diversión. Qué loco. Diversión. Después nunca más. O sea, nunca más me chapé una amiga. Claro, pero era más cuando era más pendeja. Era más de pendeja. Claro. No, yo... Yo creo que no me chapé a una amiga. Una amiga. Che, bueno, no sé. A ver. A ver. Eso es un corazón y eso es una M. Mira, re lindo. Las M. Las... Las Amo. Las Amo. Las amo mucho en todo mi corazón. Sobre todo Mili, Mili. Gracias. Muchas gracias. Las tres horas de Male fue para hacer eso que está ahí. Del corazón todo. Por si alguien... Por si alguien pensó que estaba haciendo algo un poco más hoy ahora. Un poquito aquí ha quedado más en relación de tú. Con Angie y con Kevin. Pero... Sí. Con ellos dos de ando. Yo pensaba antes cuando no te conocía. Estabas con Kevin. Estuvimos. Estuvimos con Kevin. Estuvimos con Kevin. No, no, porque. No, son dos. Son dos. Hermanitos ahora. Pero si nos estábamos. Hermanitos. Sí, sí. Somos como... Puedo estar hermanos ahora. Y es re loco pensarlo como que antes nos gustábamos. ¿En serio? No, no, en serio. No, no, en serio. Porque tipo ahí chapadores. ¿Se buscaban? Nos gustábamos. Ay. Nos gustábamos. ¿Y qué pasó? Cosas que no se puede hacer. Ay, chicos. No se puede decir. Dejen de preguntar. No, nada. Qué sé yo. Después empezamos a trabajar con ellos. Y después amigos. Amigos y amigos y amigos. Yo trabajo con los niños. Arras. Sí. Yo estaba jodiendo. Yo lo tiré ahí por el tiro. Mica, siguen pasando los años y sigue soltera. Sí, boludo. No, dice, sigue soltera. O no quiere decir nada. No la mate. No la pido. Pero nosotros no lo sabemos si está soltera. Entonces. Está soltera. No, no. Pobre Gaby. Excepto con la chica de la Breche. Que ya es novia pero en realidad no lo puede contar. Es Gaby. Y su vuelta a Youtube. Su vuelta a Youtube es un video de confirmación con esta chica. No. Ustedes, yo. Ellos dicen pasan los años pero en realidad yo estuve de novia mucho tiempo. ¿Ustedes se acuerdan? Chicos, ustedes se acuerdan de novia. Yo estuve muchos años de novia volada. Yo estuve como de los 18 a los... ¿Qué hagan novia? 22, 23 y después en el 2021 también me puse de novia. Con la misma persona. ¿Con quién? ¿Con quién? Ah, pero ahora estoy soltera. Tipo como que... Fueron muchos años de vincularme con la misma persona. ¿Pero te gusta ver novia? Me encanta. Me gusta mucho. ¿Mario? ¿Con soltera o de novia? Con novia. Mirá, ahora estoy re disfrutando de la soltería. Sí. Sí. Como que siempre fui muy de... No, bueno, no estoy con nada. Y fue como... Soy como medio solitaria. Pero ahora como que... Eh... Dije, bueno, soy joven. Estoy llegando a los 30. Ajá. Si no chavullo ahora. 28. ¿Y ahora cuándo lo voy a hacer? Así que me deschavé un poco. ¿Vamos? Me fui. Gracias por venir. Gracias por invitar. Gracias por los brownies. Gracias por el cafecito. Estaba muy rico. Se van alimentadas. Se van alimentando. Están... Eh... Estén atentos a mis redes sociales porque ahí van a ver noticias... Estén atentos a Youtube. Están atentos a Youtube. Van a ver noticias importantes en la semana que viene. Muy importantes. Así que... Eso. Ah... Gaby, ¿quieres promocionar? Voy a... Gaby, ¿quieres venir? Voy a confirmar mi amor con Gaby. No. No. Gracias. Gracias. Sofía. Gracias por la invitación. Gracias por... Gracias por... Te vas a abrir la mía porque no estoy portero. Así que te vas a... ¡Bien! Ella no paraba. Chao. Gracias por venir. No, gracias. Chao. ¡Muyemos! Pásenla. Quiero. 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 Yo también. Chao. Pasala bien. Un placer para nosotros. Chao. Chao. Adiós estúpidas. Se come la papa. ¡Hey! Chao. Chao. Un placer para nosotros. Chao. 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 Chao.